Es un libro muy abstracto, no había otra manera que sobrevivir en la cárcel. Había que sumergirse en puro lógica argumental para escapar, pero creo que esa abstracción me permitió no solamente soportar los cinco años, sino poder encontrar estos elementos fundamentales de la constitución de la sociedad contemporánea, ese DNA. En el debate contemporáneo en Europa han circulado y desde hace más de 100 años muchos textos que leen el Capital, hay textos hermosísimos que leen en uno, dos, cuatro, cinco tomos el Capital. Entonces quizás el aporte más sustancial de mi parte a esta lectura sería la segunda, la que utiliza las categorías de Marx, de la forma social para estudiar la comunidad. Los capítulos finales pudieron ya ser elaborados los últimos años de la cárcel donde ya logré meter varios libros. Los dos primeros años solamente tenía el Capital, los últimos tres años pudieron entrar en otros libros, especialmente de etnografía, de etnohistoria, con lo que pude redondear la interpretación de las estructuras comunitarias reconstituidas a partir o leídas a partir de los cronistas de la colonia hasta el siglo XX. Entonces fue a partir de esta lectura que hicimos de estos textos finales de la estadía en la cárcel que pudimos reconstituir las características de la comunidad y finalmente su potencialidad. ¡Gracias!